Los titanes, Arun y Sara se quedaron dormidos. Y entonces, soñaron con la existencia de dos continentes que llevaban sus hombros y conformaron el mundo de Tera. Los titanes soñaron con las primeras criaturas vivientes, doce inmortales con los poderes de los diosas, que no tardarían en enfrentarse entre sí, habiendo una fecha que separaría el mundo del norte y sur. Más tarde, crearon a las criaturas mortales, como los humanos, eljos o oirin, entre otros. Ahora que los dos escapito, los caminos de las distintas razas deben reencontrarse en la batalla que se avecina. Y así habla cada inmune de María de Osobriar, que amenaza por destruir el sueño de los titanes. Nuestro mundo. Nuestro viaje comienza a la isla de Dawn. Únete y ayúdanos a desterrar a los árboles. ¡Por la Federación!